Son las 7.35, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5, las mejores cosas para madrugar, Eduardo. San Valentín está a la vuelta de la esquina, todo el mundo lo sabe ya, por eso en este programa el ritmo de la mañana. Aprovechamos el tiempo para que te puedas preparar y te vamos a dar aquí algunos tips, consejos para este San Valentín. Eso que tienes que hacer con tiempo, ¿eh? Tú sabes que lo que yo estoy buscando para San Valentín es sexo. Muy bien, con tiempo. Eso es tan fácil, Alberto, por Dios, no se arrepienta. No, no, y no estoy dispuesto a pagar. Mira, yo le voy a confesar algo y ojalá que nadie me malinterprete. Yo tengo varios años enamorado, pero son como estos enamoramientos epistolares. Tú nunca te enamoraste epistolarmente. Eso es por carta, escribiéndote correos y vaina. Entonces lo mío es como un amor platónico, pero epistolar, epistoloide. ¿Por correo? Un amor, un amor por correo. Un amor por correo. ¿Está bien eso? Sí, sí, sí. Ay, amigo. Adivina mi letra. Sí, sí, sí. Entonces yo, como el amor, duré cuatro años en una relación y nunca pude tener sexo en San Valentín. Estoy buscando romper a mis 40, pretendo, antes de cumplir los 40, tener sexo en San Valentín. Estar desnudo en una cama con alguien el día de San Valentín. ¿Lo has estado tú, Adriana? Acuérdate que yo estaba casada. La verdad sí. Sí, estuve casada. Lo que pasa es que uno a veces se les acostumbra. Chispea, chispea. Yo chispeo, ¿verdad? Yo iba a preguntarle, ¿en serio? Yo fui hasta la boca. Por eso es que estamos divorciados. Porque mira, San Fuku fue a la boca. Alberto tenía un averaje bueno. Yo llevo un récord. Alberto, tú tienes un averaje bueno. ¿Tú te acuerdas? Yo llevo un récord. Y no me invitas de la tuya. No, oye, nosotros hemos estado... Lo que pasa es que yo rompí el Fuku en el 2014. Sí, sí. En el 2014 se me rompió el Fuku. Qué bueno. Alberto, tú y yo... ¿Es verdad? Tú y yo estuvimos sentados al lado. Sí. Entre bodas. De la cual no existen. De todos nos quedan. Déjame decirte algo. La única que queda... Que yo fui en el 2012 a dos bodas. Y yo divorcié esos dos matrimonios. Esta y el boli. ¿Es verdad? Cierto. Estamos. Entonces, vámonos con San Valentín. Tips y consejos para este San Valentín. Una amiga me dijo ayer que va a dejar... Que va a comer lo que quiera el novio. O sea, no va a molestar. Dice, ay, no, no. Tengo que tú quieras, pero no quiero eso, ¿no? Sino que ya lo que él diga es suave. Tú sabes que en San Valentín yo soy más de cocinar. Yo a mí no me gusta estar en el medio de la calle. Porque hay una cantidad exagerada de gente en la calle. Sí, sí. Entonces, a mí me gusta mejor preparar la cena yo. O ir a un sitio de... O sea, como que tú sabes que no se vaya a cenar. Por ejemplo, yo el año pasado fui a Brau. Que ahí la gente no va a cenar. Tú lo que vas a beber. A beber. ¿Entiendes? Yo creo que con el plan que tenemos este año de mandarte a cenar con un oyente de Ritmo a la mañana. Cabroso. Es a la cuenta del ritmo que se escribe, no a la mía. No a la de Adriana. Pero consideraremos algunos de los que le escriban a Adriana también. También, sí. Así que ustedes le escriban a Rob el ritmo. ¿Qué se hace el fútbol de la cena de San Valentín? Fornicar. Necesariamente. Matar. Pero no es la cena de nosotros, ¿ok? En la de nosotros, no. En la de Adriana nada más es comer y hablar. En la tuya ni han besito. No, no, ni besito. No, y te vamos a mandar a Eduardo para que te cuide, obviamente. Claro. Si es un depredador sexual. Eduardo va a estar ahí. Yo voy a llevar algunas fichas con algunas preguntas por si se quedan callados. Excelente, excelente. Para que puedan hablar de eso. Yo voy a llevar un uno y un yenga, cualquier cosa, porque el tipo es aburrido. Así es. Voy a necesitar la clave del ritmo de la banana para su live. Sí, sí, sí. Desde lejos, de lejos. Sí, sí, sí. Desde lejos, sí, sí, sí. Vamos entonces a la línea tips. Y consejos para este San Valentín. 5, 3, 1, 96, 50. El ritmo de la mañana, el ritmo de la mañana, yo no puedo hablar en esto porque yo nunca he tenido citas románticas en San Valentín. Y yo las hago yo en mi casa. Así que si alguien quiere tener sexo conmigo ese día, me puede escribir a arroba radical total, que es mi usuario en Instagram. Ahí está. Yo evalúo igual. La de Adán es para cenar, la mía es para sexo. Los regalados. De la mañana. Buenos días. Buenos días, muchachos. Dale. Tips. Oye, llevamos la esposa mía y yo, llevamos dos a San Valentín. El primero hicimos un trío con hombres. El segundo hicimos un trío con una mujer y ahora queremos que siga un cuarteto. Un cuarteto, viejo. Un son by four, muy bien. Yo soporto, escríbeme por Instagram. No te rías, que es verdad. Yo soy un hombre open mind. Un cuarteto, que tú trabajas y yo también. Gracias. Gracias, Jeff. Paso por ti. Está bien, está bien. ¿Qué te parece esa San Valentín, Adriana? Un trío con un hombre primero, después un trío con una amiga. Bueno, porque son una pareja diferente, Adriana. Exacto. Buenos días. Swingle. Hola. No invertir en flores. No invertir en flores. Tú sabes que la flor, eso es un bonito detalle. A menos que sea de plástico. Yo la compro de plástico. Que, por cierto, anda una deuda volando con nosotros por ahí, de flores. Sí, sí, sí. Vengan y paguen, ¿eh? Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Dale. Buenos días. Habla conmigo. Buenos días. Contraten un decorador de cabaña. Esa gente hace un trabajo excelente. El año pasado nos llamó. Gracias a ustedes porque yo descubrí eso. Sí, el año pasado llamó una jeva aquí que hacía eso, viejo. Decorar cabaña. Decorar cabaña, sí. Pero full, full, medio carito, sí, porque tiene un combo de 25 en adelante, pero lo hacen nítido. Mortal. Y las cabañas en cualquiera o ellos son que la eligen. Bueno, si la jeva que está, que el año pasado nos llamó, el pana también, que hacen esto, pues que nos llamen de nuevo. Es que el año pasado llamó un pana que hacía esto. Sí, a mí me da miedo. Para la vaina de Adriana. Tú gastas ese dinero. ¿Para qué vaina de Adriana? Sí. Pueden trajo el gallo. Ah, para mí. El gallo. No, no, no. Yo no voy para ninguna cabaña con nadie. Aplauden y piten. Aplauden y piten. Quisiera que apareciera otro que te diga. Ay, Dios mío, podría amar. 5-3-1-96-50, salimos de la mañana. Tips y consejos. Los peluches a los tígeres, por favor. Ay, no, los peluches no. Ya pasaron de moda, ya. Regale un perfumito. Esos peluches blancos que dicen I love you. Por favor, están cancelados. Chocolate, no. Estamos a dieta. Estoy a dieta. Estamos en Semana Santa. Otro consejo. También el 24, el 14, digo. El 14 no es un día para ustedes que vamos a hacer lo que nunca hemos hecho. No. Me va a matar. No. No, no, no. Mira, atención a los tígeres. Siempre la cena es de 8 o 9 de la noche en adelante. Recuerda que su novia, de 6 a 7 a 8, está con el novio. Ay, Dios. Señores. 5-3-1-96-50. Yo no me comería eso. ¿De qué? No. Ni yo. Ay, yo lo vi. Ay, no. Buenos días. Con Ibiru trae eso. Buenos días. Buenos días. Bendiciones, parece el Dream Team. Amén, amén. Mira, yo tengo una amiga del trabajo. Ella tiene dos novios. Uno en Estados Unidos y uno en Santo Domingo. Entonces, los regados que ellos le envían, el de Estados Unidos principalmente, ella se tira la foto y luego lo vende. Ella viene, le manda a sus flores, un arreglo de 200 dólares y ella viene y lo quema en 5 mil. Muy bien. Pasen buen día. Gracias, brother. Mira que bien. Buenos días. Una gran negociante. Sí, sí. Buenos días. Dale. Ustedes saben que yo también decoro cabañas. No jodas. Sí, eso es fuertísimo. O sea, la gente, eso sí que hay que reservar antes del día del 10 y porque se llena la cabaña. A veces a los regados de la cabaña, a los chinos hay que pagarle mil pesos para poder reservar el temprano. O sea, aparte del precio de lo que vale la cabaña. Es correcto. Aparte del precio de lo que vale la cabaña, algunos chinos cobran mil pesos para poder reservar esa, o sea, para poder decorar. Por el ceguero que se deja y por el acceso que te dan. Exacto, pues tú entras antes cuando pudiera estar otra persona ahí. Sí, yo entro antes, pero el cliente yo no leo, o sea, que son cuatro horas el total. Al cliente yo le mando el combo por tres horas, porque tengo que consumir una hora al ancho. Ok, sí, sí, sí. Entonces le decoro, lleva combo con pétalos, las velas, los globos. Una pregunta, tú te quedas oyendo a ver qué pasa en la cabaña. No, no puedo. Mira, yo quiero felicitar por esta vía la bocina, que está el cumpleaños del día de hoy. ¡Felicidades! ¡Felicidades de gracia! ¡O de graciao! Como sea, ¿verdad? Como sea. Una pregunta, mi amor. ¿Y cómo los que quieran decorar cabaña te pueden contactar? Oh, claro que sí, me pueden contactar al 849-359-7070. Repite el número, que lo dices muy rápido. 849-359-7070. ¿Y cuál es el día límite para entonces prescribirte y reservar contigo? Para reservar antes del día 10. Antes del día 10, porque realmente esos son full total. ¿Y no te ha dicho una pareja? ¿Y no te ha dicho una pareja? Ven, quédate, hombre. Si tú supieras que sí. ¡No jodas! Repite el número 849. 849-359-7070. Yo tengo tu número, mi niña. Ah, sí, porque tú sabes que yo soy fiel oyente. La primera vez linda que yo llamo. Una pregunta, mi amor. Digamos que, ¿cuál es? ¿De qué tipo de cliente has tenido? ¿Tú parejas heterosexuales? ¿Parejas del mismo sexo? Dime. Yo he tenido de todo, pero lo que más me chocó fue de una diferencia de edad muy grande. No jodas. De una que me tocó de una diferencia de edad muy grande. ¿Cuál era la diferencia de edad? Bueno, el pana a mí le faltaba un batón y la chamaquita era, tú sabes. No jodas. Y era ella que se lo estaba haciendo a él. No jodas. Ajá. Eso fue lo más chocante. Pues, ¿sabes, gay y lesbiana ya es normal? Sí, sí, sí. Pero sí, eso de lo más como que mierda, hay que más ella, bañarse en el jacuzzi nomás. Tú no pones flotador y así para las personas mayores, hay que no meten en el jacuzzi y eso. Ya, eso es como eso, porque es más caro si quiere jacuzzi. Bueno, pues, gracias, mi amor. Gracias, corazón. Cuídate y saluda a la bocina. La bocina felicidad de cumpleaños en el día de hoy. Muy bien, mira, me gusta eso. Atención a los muchachos, eso es bueno. Eso es diferente. Sorprendé, sorprendé. Buenos días. Buen día, equipo. Dale, papá. Mira, ustedes saben que las cabañas se complican, pero en el B&B hay un apartamentico, chulito, en el centro de la ciudad, que no salen tan caros, y ahí tú lo vas a tener el día completo. ¿De cuánto hablamos en el B&B, papi? Más o menos. Alrededor de no más de 100 a 150 dólares con su jacuzzi, que tú la pasas bien, con vistas chulas. Sí, hasta 68 dólares me parece. No, 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 pero tú digo, un premium, porque es San Valentín, tú tienes que matar, porque... Y hasta te puedes quedar a dormir, me imagino. Sí. Sí, por ejemplo, en el malecón hay uno aperísimo, que es un loft, pero ese ya está lleno, señores. Quedan dos plantas frente al mar, un jacuzzi en el ventanal, que tú sabes que si te gusta que te brechen, tú te paras ahí, chapiti. Pero nítido, en el B&B, esa es la mejor solución para San Valentín, para más tarde. Ey, pero bien, me gusta eso, mira, es Airbnb. Me escriba un oyente por aquí, que ella también de Cora Cabaña, que la pueden seguir en su Instagram, que es de Frajomi Party. D, o sea, una D, Frajomi con J, Party. Party. 7.47 minutos, es el ritmo de la mañana, es el ritmo 96.5. Ayer yo estaba cenando en el compañero de mi mamá, de verdad, yo no sé quién fue que me acostó. De relajo. Sí, yo creo que fue la perra que bajó y me subió para la casa. ¿De verdad? Te montó. Yo creo, yo creo, creo yo. ¿Quién fue? Yo averiguo ahorita quién fue que me acostó a mí. ¿Cerveza, cerveza? Cerveza, apropiar por pila, muchacho. Por Baisa. Hasta fía cogí yo, no joda a nadie. 5.31.96.50, son las 7.47 minutos del ritmo de la mañana, al ritmo 96. Estamos hablando esta hora, Eduardo. Ay, Dios mío. Tips para San Valentín. Tips, consejos para este San Valentín. Usted, hombre que necesita, tú sabes. Buenos días. Buen día. Hola. Dale. Por lo mío, es hacerlo fuera de la ciudad. ¿Puedo tú coger, amigo? Oh, este año me toca en Parabacoa. Ay, qué chulo. La idea mía es hacerlo como Dios nos trajo al mundo, al aire libre. Ay, pero bien. Epa. Bueno, vamos a hacerle una extensión a esta... Mira qué chulo está ese tema de Eduardo. Que me mandaron de Airbnb para uno... Sí, ese es el mismo. Pero mira, aquí me dicen que un tip para San Valentín es que no pueden afeitarse el mismo día. Tienen que afeitarse el día antes. El día antes, sí. Para que se curen esos poros. Se curen los poros. Buen tip. Por aquí escribe este y creo que también es un tema que debemos tocar con tiempo. Estamos a 30 de enero y San Valentín está exactamente a 14 días del día de hoy. Y es importante que también hablemos cómo se maneja el cuerno para San Valentín. Muy bien, me gusta. Eso lo manda un oyente, quiere que los ayudemos. Maneja tu cuerno. Que lo ayudemos a él y a todos los que tengan que aportar sobre este asunto. Luego de esta canción, queremos escuchar, queremos que nos cuentes. ¿Cómo te haces tú para manejar las dos relaciones el día 24, digo el 14? ¿Qué tengo yo con el 24? Es el coño, eh. Tengo el 24 en la mente. Es el ritmo de la mañana, es el ritmo 96. Apunta el 6.